Bueno amigos gangueros, bienvenidos a un nuevo video donde hoy les vamos a enseñar el coche que hemos comprado, que le vamos a hacer, que le hemos arreglado, cuanto nos ha costado, cuanto lo vamos a vender, cuanto dinero le hemos ganado, quizás cuando estas viendo este video ya se vendió el coche, un Mercedes con casi 20 y pico de años o mas de 20 y pico de años, donde hay coches baratos ahora mismo en el mercado, no, donde se pueden encontrar cosas buenas, verdaderas gangas con garantía, quizás, quédense al video y ustedes mismos verán todo el proceso de este pedazo de coche, es más, les voy a enseñar como suena, como derrapa, como hace trompo, como le pinto las llantas, como lo limpio por dentro, vamos para allá. Los necesarios de la vida, porque aquí en Tenerife sin un coche, pues no hacen nada. Aquí le arreglamos la gomita esta, le ponemos y café y la pegamos, aquí le compramos las gomitas estas en la chatarra y se las pegamos y se las ponemos, a estas llantas le vamos a dar un toque de color negro, estos óxidos vamos a intentar quitarlos, convertirlos con un convertidor de óxido para que no siga. A este interior le vamos a dar un lavado extremo. ¿Cómo suena este Mercedes 230E con 160.000 kilómetros y más de 20 años? ¿Cómo suena el equipo de música? Ganga González para todos sus amigos gangueros. Esto lo hace, pa' divertirse, pa' divertirse, pa' divertirse, esto lo hace, pa' divertirse, pa' divertirse, esto lo hace. Y este ha sido el resultado final, ¿qué les parece? Truquito del almendruco para la hidratación de plástico como este. Esto es como la piel de las manos, si tú no te pones cremita, la piel se te arruga, se te pone viejita. Y el sol te quema. El sol te quema, no te hidrata, mira, mira, mira la diferencia. Este está acabando de poner, mira este. Un poquito por delante, un poquito por delante esa, delante. Mira cómo hidrata. Truco del almendruco, no solo eso, sino para estas gomas también, por ejemplo. Es una hidratación máxima. Oh, qué bonito, cuando te pones a coger el sol en la playa y te hidratas de esta manera. Madre, qué placer, Dios mío, qué placer, qué hidratación. ¿Y al plástico este no querés que le hidrate también? Probamos. ¿Tiene, te damos? ¿Dime? ¿Pero es 3 que te tientas? ¿Qué petición está firme con la 3? 1.599 está esa. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Este la hidrata? La deja brillando. Pero este es su color. Sí. Su color bonito. Tengo grises, marrón. Guau, miren el estado de este coche. Guau, es increíble, ¿eh? Miren esa moqueta. Guau, miren. A ver. Miren este interior. Guau. Lo único que tiene mal es el parche ese que hay que repararlo. Pero fíjense este interior. Uf. Un Mercedes, ¿eh? Del año 80 y pico. ¿Cómo se conservan los Mercedes? Miren ese techo. Guau. Increíble, ¿eh? Bueno, pues ya este Mercedes estaría listo y preparado para la venta. A ver si alguien sabe cómo se quita el freno de mano de esto. ¿No tiene freno de mano? No, sí tiene. O sea, si apretas aquí. Mira, escucha la palanca que está justo debajo. Va. Salta el freno de mano. O solían ser así. Esto lo hace pa' divertirse. Pa' divertirse. Pa' divertirse. Esto lo hace. Pa' divertirse. Pa' divertirse. Pa' divertirse. Esto lo hace. Pues ya tenemos aquí en venta este Mercedes 230E, motor 2300, gasolina, del año 90, 90 y poco. Donde le hemos pintado las llantitas en negro porque estaba un poquito descolorida, estaba un poquito feo. Le hemos quitado un poquito de óxido que tenía por aquí, con un convertidor de óxido. Le hemos dado el líquido ese para protegerlo un poquito. El cliente anterior le había puesto la culata nueva, se la había hecho la culata nueva. Yo le he puesto los tacos de cardán de la transmisión para que tenga mejor tacto. En el precio se le incluye también el traspaso. Como pueden ver, siempre vendemos los coches traspasados. Con garantía obligatoria de seis meses, como dice la ley de artículos de segunda mano. Que ya saben que eso es muy peligroso. Las garantías hay que tener mucho cuidado. Con los motores viejos, con muchos kilómetros. Bueno, ahí ven el estado en el que está la maleta. ¡Wow! Increíble. Ahí tiene un poquito de pintura, que se le puede quitar con un poquito de negro. Un coche que tiene 160.000 kilómetros. Se supone. Se supone no. Es su marca. Y nadie lo ha modificado. Miren este interior. ¡Wow! Con su botiquín aquí todavía original de fábrica. Su brazo aquí. Para ir más cómodo. Esto era un coche Mercedes, ¿vale? Esto no era cualquier cosa. Esto era una auténtica joya. Miren ese interior. Las puertas. Miren este interior delantero. El cuadro está impecable. Perfecto. Y esto sería comprar un coche de segunda mano. Nosotros lo hemos comprado en 600 euros. Nos hemos gastado alrededor de unos 400 euros. Y su precio son 1.550 traspasados. Y con garantía. Esos son los coches que nosotros vendemos. Compramos cualquier tipo de vehículo que esté en buen estado para circular, para comprar y para vender. Si hay que hacerle algún arreglito. Nosotros lo hacemos. Pero lo especial, lo normal es que no. Que es comprar y vender, comprar y vender, reutilizar. Ahí saben. Espero que les haya gustado estos pequeñitos videos de consejos de lo que nosotros hacemos, lo que pueden hacer ustedes. Y que no se fíen nunca de los kilómetros. Sino que prueben los vehículos, los revisan, los llevan a un taller de confianza. Y ahí es donde dirán la prueba si te vale la pena o no. Siempre hay que calcular gasto, inversión y tiempo. Según la necesidad de cada uno. Un coche de estos en el mercado puede estar en 2.000, 3.000 euros, 2.500 euros. Nosotros lo hemos puesto en 1.550 porque vendemos auténticas gangas. Y con poco margen de beneficio para venderlos rápido. Porque si tuviéramos más margen de beneficio, por ejemplo, lo ponemos en 2.500, costaría venderse más tiempo. Le ganaría más dinero. Pero lo interesante es que todo el mundo compra y venda, compra y venda. Y el dinero se mueva. Por poco que gane, que sean 100 o 200 euros, pero que lo muevas rápido. Que la gente esté contenta con la comunidad que tenemos, con el servicio que damos y con los artículos necesarios de la vida. Porque aquí en Tenerife sin un coche, pues no hacen nada. Así que nada amigos gangueros, espero que les haya gustado. Que compartan estos videos, que se suscriban a las redes sociales y que les den un like. Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Gracias por ver el video.